sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo vídeo, aquí no me enteras con Marlene el día de hoy está temprano, hola mi amor, está temprano y pues aquí vamos ya a los quejas de la hora de abrir el negocio bueno yo me voy temprano a hacer la limpieza primero, ya después vienen los muchachos pero les quiero mostrar cómo va a quedar el jardín el día de hoy les quiero mostrar cómo va a quedar el jardín el día de hoy porque hoy lo voy a hacer todas las que trajimos hace como tres días y como tenía el viaje para San Miguel no podía yo hoy tenía el viaje para San Miguel no podía yo sembrar, me quedó chance ahí tenemos el que trajimos que era como arbolito pero todavía no está apto para adornarlo bueno quería saludar a todos los cumpleaños del día de hoy muchas porque el día de hoy está cumpliendo año una amiguita por ahí saluditos, bendiciones para ellos y para cada uno de todos los que son cumpleaños del día de hoy esperemos, pausita y regresamos ya lo venimos el día de hoy acaba de adornarlo que es un poco y pues a ver si podemos hacer un poco de limpieza porque el día de ayer y antier en realidad no estuve y pues pues como no vine como no viene entonces me toca que definitivamente venirme hoy de tempranito verdad porque les quiero mostrar las flores que voy a sembrar el día de hoy acá y quiero que me ayuden para ver cómo en qué perfil me quedan mejor me traje lo que es el chiltep saluditos y bendiciones dije yo verdad para las personas lindas que están cumpliendo año el día de hoy que Dios me las bendiga y me las proteja siempre y me las come siempre siempre de bendiciones y también a cada uno de ustedes que el día de hoy ven vídeo y están pendientes siempre de nuestros vídeos muchas gracias Dios se los pague y pues de todos corazones agradezco yo que me estén apoyando siempre ahí va siempre 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 y saludos especiales a ella doña martita porque ella no se pierda los vídeos y saludos pero saludísimos a una señorita hermosa que nos atendió el día de ayer en la mañana en una pupusería antes de llegar al cupo así de que saluditos bendiciones no me regaló su nombre porque estaba bien ocupadita la verdad pero nomás me vio que nos bajamos del carro y fue a la mesa y nos dijo verdad que esta es Marlene y me dice si le digo es que yo la veo en sus vídeos y si me gusta verla me dice gracias le digo y me dice y de verdad me da mucho gusto conocerla en persona osea la gente le tiene tan aprecio a una y una cipota como de 20 años quizás pero bien bonito el modo de la cipota así de que saluditos especiales para la señorita hermosa que nos atendió el día de ayer en la mañana en las pupusas allá antes de llegar al cupo que no me regaló su nombre porque ya no le quedó chance estaba bien ocupada pero de verdad de mi corazón me dio un gusto y un placer enorme haberla conocido vamos a irnos a una pausa y les voy a mostrar lo de las flores bueno miren mi gente yo no sé a donde sinceramente me queda mejor porque tengo esta tengo esta y tengo esa miren como yo no he estado los tres días miren los dos días no me les han echado pero ni agua me les han echado estas florecitas ingratas pero bien ya voy a regar yo miren este como esta de chulo y no se si ya les mostre que pintó me pintó todo chabelon ve todos los monos todo ve y me le retocó también el lado de afuera miren todo aquello también le retocaron esto de acá para que se vea mejor ahora viene mi tengere dijo aquello miren todo malicioso miren lo miren miren lo 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 miren Pues déjenme decirle que nomás Quieren ver que solo venga de allá para acá Y venga directamente a la red Para agarrarse un monster, ya van a ver Es un vicio, un veneno Que yo no se lo puedo quitar a ese hombre Dios mío, son Terrible el caso de ese muchacho Así de que ya lo van a ver Quieren ver, que les adivinen El día de hoy muchachos voy a estar No se vayan a perder el siguiente video Porque el siguiente video Les voy a estar preparando Ese gran animal que tenemos por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que yo les digo a la gente Que no se vayan a estar perdiendo el siguiente video Porque ahí vamos a estar preparando Ese gran animal Animal peludo El gran pescadote Se equivocó porque la refri no está ahí Ah, caray Aquí está Ah, caray Pero no se tenían que ver puesto el pescadote Pausita y regresa Como ustedes pudieron ver el día de ayer Compramos lo que es este rico pescadote Allá Y desde allá nos lo dieron así con este Con Con hielo porque si no se nos arruinaba Porque estábamos lejos Lo compramos hasta allá en el puerto Uy, gordo, ¿y por qué deja abierto esto? No, es que yo aquí metí este bolado No, 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 ya no Ya sacarse los bolsos y hacerle el fresco No, ya no No, ay, no, ya no Ay, no, yo no sé Ay, no, ya no No se le ha olvidado algo, ¿verdad, refri? El loco anda así No le critique No va a criticar No va a criticar, él siempre me critica Bueno, miren, miren, miren Aquí está este gran animal Ay, me va a llevar Judas Pero como el patrón quería una boca colorada Así es de que Yo le dije que me iba a pintar de rojo los labios Y para que sea boca colorada Pero no quiso Definitivamente no quiso Así es de que ahí me voy a estar Ya vas a ver Me lo voy a fregar Gordo ¿Verdad que usted ayer quería un boca colorada? ¿Verdad que usted ayer quería un boca colorada? Un pescado boca colorada y no un hombre boca colorada Aclarado No, yo le pregunto porque yo me hubiera Yo me lo voy a echar cal Yo me hubiera podido pintar de rojo los labios Boca colorada, ¿no? No, eso aclarado que lo pintan Del colorado Si no, no andas así Ahora Está vergüenza, hijo mío Pues sí, entonces ahora para dónde va Ahorita venga, a ver Sigan viendo mejor Definitivamente Pues sí Vaya, entonces él quiere que veamos Lo que andábamos el día de ayer acá Que miren, muchas gracias a Dios Hemos aprendido Bueno, yo creo que por la multa Hemos aprendido a no tirar basura en la calle Y miren Como andábamos ayer la paloma de dos días De dar en la paloma sin bajarnos Bueno, sí Paloma chiquísima Sí, chuca la paloma Y por no tirar la basura ya en la calle Nos las trajimos Y para botarla definitivamente Puro energizante Puro energizante, miren Energizante Que el Monster El Red Bull Ah, pero hasta qué horas maneje Amcier Sí, sí Tiene su razón Hasta casi las 12 de la noche Nos fuimos de aquí a las 5 de la tarde Y llegamos casi a las 12 de la noche A La ciudad Sí De San Miguel Agarramos un poquito de tráfico No hubiésemos agarrado tráfico Y ayer salimos de allá A las 11 de la mañana A las 11 Y llegamos aquí a las 8 de la noche En punto Solo media parada Ahí a comprar los camarones Fíjate aquí en El Salvador Sí, para el camino Aquí en El Salvador Fíjate No le hago la búsqueda Aquí en El Salvador La gente viene así Buenos días ¿Qué onda? Que te vienes? Ahí en Estados Unidos Es raro Ah Bueno, efectivamente No sé por qué será Que entre los latinos Así A veces como que se llevan Creo que se llevan rivalidad Entre la tumba Y debería llenar las 3 cuchumbas Enrique Porque allá de verdad Se nos calentó varias veces La camioneta mucho Y yo digo que aparte de que la anda toda chuca Ya no le va a funcionar Pobrecita la paloma Siente que nos vamos a ir viendo en otro video más No se lo vayan a perder Porque vamos a estar cocinando ¿Cómo quiere el pescado? Relleno ¿Relleno de qué? De camarones Relleno de camarones De cola de camarones Y horneado Y horneado Ok, así será Así será Entonces nos vemos en otro video más El día mediodía Saludos Bendiciones Gracias Miren